Mario Bros Que nos escribe con doble S Miren Antes de decir Hola amiguitos Hoy vamos a jugar su primer RPG En la leyenda de las 7 estrellas, ok? Antes de decir eso Les quiero decir algo Super Mario Bros Nos escribe con doble S Miren en la pantalla Están viendo el logo Del primer juego de Mario No Miren Nos escribe con doble S Y aparte Bros Significa hermanos Hermanos en inglés Osea hermanos en inglés Hermanos en inglés No se escribe con doble S Investigan De hecho ese logo Que están viendo en la pantalla Es oficial Ahora si Ya lo pueden quitar Quítate de aquí el logo Gracias Edito bien mal, no? ¿Por qué? Nuevo progreso Tu nombre Ian Que van a romper la cuarta pared al final, ¿verdad? ¡No! ¿Cómo borró? N, N, N ¡No sea la N! ¡Gracias! Fin ¡Oh, qué bonito! ¡El lugar! ¡Oh, oh! Se hizo de noche, tiene miedo a la oscuridad Yo también ¡Oh, se lo viene! ¡Oye, es lo de siempre! ¿Qué pensamos cuando? ¿Super Mario Bros. 1 remasterizado? ¿Se ven que va a usar la piel por un pastel? Sí, he escuchado esta teoría Que va a usar Quiero a la princesa, pues Por favor ¡Que le haga un pastel! ¿Quién sabe por qué se lo roba? ¡Oh, puerrita! ¡Vamos a entrar! Yo no estoy controlando Chocó con la pared, ¿verdad? Me duele un dedo Que me enterro la uña La asignación de botones está bien B ¡Ah, sí! ¿Qué empezaste a despechar? Porque en Mario Kart aceleras con B ¡Ay, raritos! ¿Perdón? ¿Qué hice? ¡Ah, sí, cierto! ¡Bomero! ¡Ah, sí, cierto! Toma Me está paseando ¡No, no, no! Estamos en camino normal, viento de los halitos ¡No, no, 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 no! ¡Alguien amarrado! ¡Los arcuando! ¡Ah, no! No tiene nada amarrado en la cabeza Eso hubiera sido muy... ¡No dejes que Bowser te asuste! ¿Por qué? ¿Cómo que asuste? ¡Me asuste! ¡Me asusta! Station Paint 3D O sea, sí, mírenlo, mírenlo Station Paint 3D Mira, aquí en pantalla se muestra un render oficial Se ve como es que está en Station Paint 3D, ¿no? En esos tiempos no existe a Paint 3D, es lo peor No existe a Blender, no, no existe a Blender, creo Dice Bowser Mario Prepárate para el gran abismo ¿Abajo? Abajo el piso ¡Toma! Toma 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 ¡Toma! ¡La cadena! ¡Para la cadena! ¡Para la cadena! ¡Oh! ¡No! ¡Mario! ¡La cadena! ¡Para la cadena! ¡X2! ¡Qué ridículo! Ponle ganas... de... de Daza ¡Pero! ¡Pero! ¡Es que yo sí lo estoy haciendo! ¿Y quién dijo eso? ¡Ya no me acuerdo! ¡Pauser! ¡Ah sí! ¿Qué ha sido ese sonido? Voy a hacer así la pausa pausa porque en este juego Mario ni siquiera dice una palabra No sé por qué son muy flojos como para programar eso ¿Perdad? ¡No! ¡No! ¡Una reacción en la cadena! ¿Todo no lo has traducido? ¡Aguanta! ¡Cadenillo! ¡Aaah! ¡Diaaaah! ¿Vienes Mario? ¡Ah! ¡Aguanta Mario! ¡Agárrate! ¡Agárrate! ¡Esto será! ¡Esto será! ¡Esto será tu fin! No sé por qué estoy haciendo la pausa 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 como la de Mario ¡Ay dios! Me siento raro Ahí voy a empezar a hacer la pausa 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 ¡Oh sí! ¿Ok? Porque antes no... 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 Ok... Pero antes... Así... A ver... ¡Ay mira! Estoy llorando... ¡A ver! ¡Guau! ¿Cuál es que? ¿Te... ¿Te... ¿Te iba a entregar sin más? ¡Siempre estás en medio! ¡Se acabó! ¡Lo que se daba! ¡Resta lo que sepas Mario! ¡Pum! ¡Oh! Ri... Ridiculizando de nuevo ¡Ay diaro! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ah! ¡Mario puede volar... ¡Lo sabía! ¡Ajá! ¡Qué increíble! Y Pish con la cara de pixel art ¡Uh! ¡Mario! ¡Me tenías preocupado! Oigan, ¿sabían que no existe una Una versión en español de este juego? Es que encontré Una versión oficial Doblada al español ¡Solgamos aquí! ¡Ah! ¡Mario! ¡Que me caigo! ¿Qué? ¿Qué hizo? Ah, sí, es que cuando le apretó Es que si quieren apretar un botón Y eso hace que se vaya más rápido ¡Que me caigo! ¡Estrellita, ¿dónde estás? ¡Se fue la estrellita, ¿dónde estás? ¡¿Qué hizo eso?! Tiene la propia vida Porque tiene una cara ¡Super Mario RPG! ¡Ya nos dijeron! ¡Dios! ¡Felicidades! ¡Ahh! ¡Cielo! ¡Oh, no! ¡Vaya! ¡Tubería! ¿Qué pasó? ¡Me ahorcaron! ¡Me ahorcaron! ¡Hey, Mario! ¡Hey, Mario! ¡No hay corriente o algo llamado puerta para entrar y salir! ¡En fin, he venido por Pish! ¡Se ha rechazado un poco! ¿Ahora qué? ¡Ah! A veces no puedo leer bien porque, pues... Como yo lo estoy viendo, está súper estirado Ya que mi pantalla larga es nueva Y, pues, lo voy a editar para que no se vea estirado Ustedes fortudos Y, a ver... Ah, bueno, nos enseñas la magia de los emuladores ¡Totar! ¡Uy! ¡Creía que Pish estaba contigo, Mario! ¿Dónde está, eh? ¡Ah, qué bien es ese silencio! ¡Así no me ayudas! ¡Así lo voy a usar, ¿no? ¡Ah, no! ¡Ya estamos otra vez! ¡Mario, podrás traerla de vuelta para variar! Pero, sí voy a contestar Pero, ¿por qué fueron tan flocos los emuladores? Como para, como para poner... Como para hacer que el jugador pueda brindar y contestar como en Animal Crossing No, 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 no puedes hacer eso ¿Qué, Shafa? Todos van a creer que estás loco O que eres mudo Y de siquiera brindando la boca un poquito Solo andas moviéndote como... Como... Salvar ¡Hemos terminado el juego! ¡Salvamos a la Pinchada Pinchada Pinchada, broma! Salvar Pero, pero, pero... ¡Ah, ya! ¡Ah! Es guardar Guardar, no salvar Guardar Guardar proceso Vamos Mapa Mundi Dicha tubería Mapa Mundi Castillo de Bowser ¡Vamos! Ya vamos Bien rápido Por la princesa Pinch Ya lo terminamos Ah, no Tenemos que quitar esa cosa de... ¡Ay, tiene puida! ¡Alto! ¿Quién anda ahí? ¡Un intruso! Ahora este castillo pertenece... A... La banda Yunque Es nuestro primer paso Para dominar el mundo ¿Quién es? Y si no fuera por... Bardillos Y por... Yuzma Ogofizas como tú ¡Prácticamente... ¡Lo tendríamos! A ver cómo arreglamos esto ¿Qué? Ok ¿Por qué? Ahora ¿A dónde nos suponemos? ¿Si preguntamos a todos? ¿Dos? Vamos a subirnos sobre él ¡Ay! ¡Qué rápido has vuelto! ¿Has olvidado de algo? ¿No? ¿Qué ha pasado? Se lo va a practicar a señas Vale, está mudo Ah, pues sí Antes era mudo Ya me acordé Después de Superman 4 Ya hablaba Que el puente El castello ya no está ¡Menuda gracia! Vamos a informar al Canciller En traídos a piñón ¡Yo mismo! ¡Vamos, Mario! Mis piernas Son tan largas Como pajara Aquí nomás Me da miedo Sentir Que estoy cayendo Ay, abrón Así soy yo Me da miedo Sentir Que estoy cayendo Vamos ¡Dude! ¡Auuh! ¡Uops! ¡Lo siento! ¡Ijijiji! ¡Aauh! ¡Ese! Coscorona Arredo situado Tu Bebé ¡Me da! Uno de los objetos Más famosos De reinos al puñón Lo dejaré Como nuevo Obtienes un aceto Pero así me hago bien grande ¿Sabes cómo usar objetos? ¡Claro que sí! ¡Ya he jugado a ese juego! ¡Ya veo! Es un viajero Murquido y experimentado Mario O sea, saliendo de mí ¡Listo! ¿A qué había vuelto yo? Tenía que decirte algo ¡Ah, sí! ¡Era eso! El camino champiñón Está plagado de monstruos ¿Eh? ¡He vuelto de una plaza De milagro! Mario, por favor, ¡asé! ¡Yo no sé aplastar cumbas! Quizá pueda ayudarte Digo, quizá pueda ayudarte ¿Conoces el golpe preciso? ¡Sí! ¡Yo de ti te iría! ¡Sabe hacer el golpe preciso! ¡Me vas a dar! ¡Nada del pulpo! ¡Ya se va al Goomba! ¡Estamos seguros! ¡Ah! Perro de algrado O comportador Esto... ¿A qué había vuelto yo? Tenía que decirte algo ¡Ah, sí! Debemos decirle al cancillerlo De la princesa Fish Te perdón el reino champiñón Por si acaso ¡Llávate esto! Tienes tres zetas Ya me diste una Tengo tres Entonces voy a tener cuatro ¡Ay, ya no sé qué! ¡Ay, ya! Y RPGs Camino champiñón ¡Vamos! Así que... ¡Un Goomba! ¡Oh, no! Oye, ¿sabes qué? Sí, muy bien ¡Uy! No, eh... Tengo un baño Especial No sirvió para nada ¿Por qué? ¡Ah, mío! ¡Acabé! ¡Ah, mío! ¡Ah, sí, ya! Esto sería flojera Andar Andar peleando ¡SALTO! ¡Yup! ¡Yup! ¡Feo! ¡Acabo de ver pasar mi vida entera en un instante! ¡Toma esto, cambio! ¡Yup! Oficial es un sirope de miel Y... No tengo hambre Aunque es un sirope Nada que se ve ¿Por qué no me adores? ¡Aaah! Y se ve a especial salto ¡Uuuu! ¡Terminamos! ¡Uuu! ¡Nooo! 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 ¡Toma! ¡Si es muy conmocionante de verdad! ¡Como el de Paus! ¡Vamos! ¡En qué momento! En la sala de la parte donde apareció hielo Muy bien ¡Ah! ¡Nooo! 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 ¡No! ¡Nooo! 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 ¡Ataque sube! ¡Ataque sube! ¡Toma! ¡Pero! ¡Ay Dios! ¿Qué? Ya sé, duró muy poco Otro día seguimos, ¿ok? ¡Ataque sube! ¡Ataque sube!